Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero compartir esta receta de cómo preparar un arroz blanco con verduras. Es una receta bien práctica para todas las familias y que se acompaña con cualquier tipo de platillo. Voy a tomar mi olla y le voy a colocar un poquito de aceite para que mi arroz no se vaya a pegar. Una vez haber puesto ya mi olla con la lumbre baja, voy a tomar una cebolla y voy a tomar un pedacito, lo voy a poner en el aceite y voy a cocinar una taza de arroz solamente. Vamos a empezar a mover muy bien nuestro arroz, encargarnos que esté doradito, no tan doradito, regularmente doradito es para el arroz rojo. Y como está en blanco solamente le doy una pasadita con su cebolla para que agarre un rico sabor. Una vez que ya hicimos esto, chicas, ahora vamos a agregar el agua o el consomé de pollo o el caldo de pollo, dependiendo. Yo voy a agregar agua, voy a agregar 3 tazas del tamaño de la taza de arroz que coloqué en mi arrocera. Regularmente dicen que son 2 tazas y media la que le tienes que colocar para que no te quede muy aguadito, pero yo les recomiendo que le pongan 3 tazas y verán que les va a quedar muy bien. Ni más ni menos con 3 tazas es más que suficiente. Exactamente con eso les va a quedar un arroz bien cocidito, blandito y bien firme. Con 2 tazas y media yo lo he hecho y la verdad no siento que me quede bien, siempre me falta ya sea las puntitas del arroz que se cozan bien, pero yo les digo, o sea, con 3 tazas es la cantidad exacta. Como les digo, tienen que ser del tamaño de las tazas del arroz que ustedes colocaron en su ollita o en su arrocera. No otra taza, utilicen la misma taza para que así les quede muy bien. Enseguida voy a colocar mi North Suiza y utilizo esta marca de Rico Pollo. Me gusta mucho porque no tiene tanta grasa y el North Suiza sí tiene algo de grasita. Y ahora sí que es el gusto de cada quien. A mi gusto le pongo Rico Pollo, aparte le da un rico sabor a sus comidas y no estoy propagando ni dándoles un comercial, pero realmente me gusta más el Rico Pollo. Solamente voy a colocar un cubito, nada más. Si tú le quieres poner dos, está bien, pero siento que el color cambia, lo hace más amarillo. Y el sabor también, no me gusta mucho, solamente un cubito de North Suiza. Lo colocamos muy bien, lo vamos desbaratando para que así no nos vaya a quedar algún pedacito de North Suiza y a la hora que lo comamos no sepa el North Suiza y pues eso es desagradable. Una vez haber hecho eso, chicas, coloco una cucharadita de sal de las cafeteras, no de las soperas, las cafeteras son las más pequeñas. Coloco una cucharadita de sal molida, esto les va a dar un sabor bien rico y como les comento, son las medidas exactas que a mí en lo personal no funcionan muy bien. Solamente una cucharadita, no más, porque si no les va a quedar bien salado y pues no. Ahora enseguida voy a colocar unas ramitas de cilantro, esto les da un sabor riquísimo a las comidas. Ya bien lavado y desinfectado, voy a colocar unas tres ramitas nada más y créanme lo que eso le da un sabor bien rico a su arroz. Tú le puedes colocar elotes, papitas, yo le voy a colocar en esta ocasión un poquito de zanahoria, chícharos y elotes. Fíjense que yo compro unas bolsitas en las tiendas comerciales que ya vienen congelados y créanme lo que son más prácticas y aparte son más económicas y saben muy bien. Esta le voy a colocar unas tres cucharadas para que así mi arroz tenga un poquito de verdura pero si no te gusta a ti lo congelado, puedes agarrar y picar una zanahoria, una papita, rebanar un elote, colocar elotito, todo previamente bien lavadito. Ahora sí que ya es al gusto, también puedes agregar un pedacito de mantequilla y todavía queda más rico. Yo ahora no le coloqué mantequilla, solamente lo estoy haciendo así un poco más sencillo pero como les digo, ahora sí que ya es al gusto de cada quien. Y bueno, para hacer esta comida más completa voy a agregar dos huevitos ya previamente lavados y desinfectados porque luego pueden tener alguna suciedad de la gallina y eso es bastante desagradable. Coloco dos huevitos para que se cozan junto con mi arroz. Una vez que se cozan, vamos a poner la lumbre bajita, la arrocera o su ollita bien tapadita para que así no le entre nada de aire y se coza parejo todo el arroz y los huevitos y aproximadamente la cocción es de unos 20 minutos, 25 por mucho, dependiendo de su estufa y listo. Pues este ha sido todo el video, espero realmente que les haya gustado mucho y las haya podido ayudar. Les mando muchísimos besos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Les invito a compartir este video, a regalarme su like y comentar si les ha gustado. Nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!